La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció que por tercera ocasión la Policía de Paramilitares impidieron el acceso a la Iglesia San Miguel Arcángel de Masaya. Este miércoles se presentaron para conocer in situ la situación de las madres de presos políticos que realizan una huelga de hambre, en compañía del padre Edwin Román y la abogada Jonarqui Martínez. Logramos observar que todas las esquinas colindantes a la entrada del templo están octaculizadas por vallas policiales que a la vez estas vallas están resguardadas por oficiales de policía. Observamos también que en el atrio del templo había unos 40 oficiales de policía de las brigadas especiales en Timotínez, o sea, a unos metros de la iglesia. Por lo que ante esto, la Comisión Permanente de Derechos Humanos con su sede en Nicaragua solicita al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra levante el cordón policial que mantiene alrededor de la Iglesia San Miguel de la ciudad de Masaya. La CPDH realizó un llamado al gobierno de Ortega para que permita el ingreso de agua y medicina a las madres de presos políticos que se encuentran en la Iglesia San Miguel. Estas presentan deterioro de salud, al igual que el padre Román, después de ocho días de estar recluidos en el sitio. La CPDH ha tenido conocimiento que la salud del sacerdote Román cada vez empeora, por lo que insta al gobierno a que permita la entrega de agua, medicina y alimentos a los afectados, puesto que al no hacerlo está violentando el derecho a la salud, el derecho a la libertad y atentas contra la vida de estos ciudadanos. Asimismo, con el asedio de la policía que mantiene en dicha parroquia, están privando a la libertad de culto a los feligreses, a los feligreses católicos de esta ciudad de Masaya, al no permitir que se realicen los servicios religiosos al ingresar al templo. Le recordamos al gobierno de Nicaragua que los derechos humanos son inherentes a la persona y es deber del Estado protegerlos en toda su dimensión. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.